el chúcaro lo sacamos un ratito al patio y ya empezó, ya bajó uno, mirá pero está atrás el tramperín pareciera ser un pintón, vamos a ver, ojalá que caiga, a ver qué pasa vamos para el chúcaro, ya tiene ahí está, ahí está, ahí está, ahí qué hace, no pasa nada, se quedó callado, ahora se me estaba cantando bien ah, no te lo puedo creer, el palito es re duro, y si, son las tramperas nuevas esta es la que hice el otro día que les estaba demostrando y si son puntales, en vez de ese palito, son puntales los que tienen la jaula, como no hace duro, creo que aterriza un halcón y no cae tampoco ¿cómo se Julio con Nosotros? si hubiera más si hubiera más no si hubiera más